Gracias. Que va sobre la difusión del ultramontanismo en Latinoamérica y la creación de redes transnacionales entre Europa, fundamentalmente Francia, España, Italia y los católicos de América Latina. Una precisión, he reducido el marco cronológico a 1870 porque si no podría estar hablando demasiado tiempo. Y bien, comienzo ya sobre la cuestión romana y el impacto en Latinoamérica. No fue simplemente una disputa política en torno a los estados pontificios, sino que fue un conflicto internacional e internacionalizado que sobrepasaba ampliamente los marcos del emergente Estado italiano. Los principales periódicos de todo el mundo se posicionaron a favor o en contra de la soberanía temporal del Papa y se multiplicaron las manifestaciones de adhesión a la Santa Sede por todo el mundo, recogidas de firmas, colectas, etc. La cuestión romana fue obviamente leída en cada país en el marco de las tensiones y conflictos existentes en torno al lugar de la religión en la esfera pública. Este Papa sufriente de la cuestión italiana acababa siendo la personificación de la persecución que sufría la Iglesia en cada país. Bien, este tipo de polémicas iba a mencionar más como, por ejemplo, el afer Mortara o el afer Damascus, que son también dos polémicas que adquieren una gran dimensión internacional, contribuyeron decisivamente a lo que Vincent Vianney ha calificado como la creación de una opinión pública internacional católica. Bien, para la configuración de esta opinión pública de carácter internacional sería fundamental no solo la prensa católica o partidos que defendían posiciones católicas, sino también todos los fenómenos por los que el catolicismo se convierte en una declaración pública. Peregrinaciones de masas, jubileos, congresos, manifiestos y recogidas de firmas, colectas, arte monumental e imaginería popular. A lo largo de la exposición nos centraremos en cómo la cuestión romana fue uno de los elementos centrales en el desarrollo de una movilización ultramontana en todo el mundo. A pesar de su dimensión global, este fenómeno ha sido normalmente analizado desde una perspectiva nacional, a través de la movilización que en cada país o en cada región concreta se hizo a favor de Roma o bien desde Roma, desde las fuentes romanas. Ambas versiones se fundan sobre dos modelos de análisis de la difusión del ultramontanismo. Uno sería un eje vertical que va desde el papa al mundo, al pueblo, a los fieles, perdón, o de los fieles al papa, es decir, los fieles que entusiastamente acuden a la figura del papa. También esto tendría una dimensión geográfica, estaría un movimiento centrípeto del mundo a Roma o centrífugo, desde un centro simbólico que se difunde hasta el final del mundo, como decía el papa Francisco cuando lo eligieron, que dijo, habéis venido hasta el final del mundo a elegir papa. Frente a este modelo, historiadores como Vincent Vianne han planteado la necesidad de analizarlo como un movimiento transnacional. Sin embargo, tanto Vincent Vianne como la escuela de CADOC, de la Universidad de Lobaina, se han restringido, digamos, al marco transnacional europeo y, más concretamente, noreuropeo, dejando, obviamente, todo el espacio católico restante fuera de su marco de análisis. La cuestión romana ofrece una buena oportunidad para comprender el movimiento ultramontano desde una dimensión transnacional. En este sentido, por ejemplo, Peter D'Agostino ya trabajó la cuestión romana y el impacto en los católicos italianos e italoamericanos en Estados Unidos. Sin embargo, esta movilización fue mucho más allá de las comunidades inmigrantes, como veremos a través de las manifestaciones de solidaridad latinoamericana con el papa. También hay una vertiente que es entender el resorgimiento y el antirresorgimiento desde una perspectiva transnacional, que hay diversos estudios sobre el tema y que también, obviamente, hacen alusión al tipo de movilización relacionada con la figura del papa. Bien, empecemos con el exilio de Gaeta, de Pío IX en Gaeta, tras la Revolución Romana del 48, que produjo una convulsión en todo el mundo católico, que se tradujo en innumerables cartas, colectas de dinero, firmas, y en él desarrolló una extraordinaria publicística a favor del papa. Tras la intervención militar francesa, napolitana y española, Pío IX fue finalmente restaurado en el solio pontificio en 1850. La editorial de la Chivilidad Católica publicaba una edición en dos volúmenes con todas las muestras de cariño que había recibido el papa durante este tiempo. La antología recibía el título significativo del orbe católico a Pío IX y planteaba, como al igual que todos los miembros del cuerpo humano se resienten con las pasiones y dolores de su cabeza, todo el orbe católico se conmueve y toma parte en las amarguras del pontífice romano, cabeza y centro de la unidad católica. Este sería un tema constante, la movilización a favor del papa, la conexión emocional de los fieles con este papa que está sufriendo los embates de los ejércitos en Italia. Esta conexión también tenía una consecuencia indirecta que era resaltar o reforzar la primacía del papa sobre el catolicismo, algo que no era tan obvio en el momento en el que se trabaja. Los autores planteaban esta compilación como una expresión de los más vivos sentimientos de ternura y gratitud que el sumo pontífice profesa hacia todo el mundo católico que con todo, con el corazón y con la mano concurrieron a sostenerlo, a defenderlo, a venerar en su personal jefe de la iglesia. Bien, el orbe católico recogía cartas de protesta desde Hong Kong hasta Baltimore, pasando por Sidney, impulsadas por la jerarquía católica, asociaciones y ayuntamientos. En algunos casos, estas cartas iban acompañadas de pequeñas aportaciones económicas para el mantenimiento de Pío Nono. La contribución latinoamericana a esta campaña fue fundamentalmente mexicana. El 4 de diciembre del 48, Pío Nono escribiría a diversos jefes de Estado de todo el mundo. El presidente de México, José Joaquín Herrera, contestó a dicha solicitud y le expresó al papa el dolor que le suponía para los mexicanos saber que el padre común de los fieles vive en amargura. Y le ofrecía refugio en México, en caso de que tuviera que abandonar Europa por la revolución. Si en los decretos de la Providencia estuviera que uno de sus sucesores hubiera de ilustrar con su presencia las regiones del nuevo mundo, usted, santidad, beatísimo padre, encontraría en México siete millones de hijos llenos de amor, veneración hacia su sagrada persona, y que tendrían aventura a recibir inmediatamente de sus manos la bendición paternal. La invitación no se materializó, pero en cualquier caso, muchos cabildos, ayuntamientos y prelados mexicanos reprodujeron esta invitación al papa a acudir a Roma, o a Roma, México, a refugiarse. El primado de Brasil, también el arzobispo de Bahía, el arzobispo de Santiago de Chile y el arzobispo de Lima, también enviaron adhesiones o manifestos adhesión al papa, y además algunas de ellas con colectas y con dinero en favor del papa. Por ejemplo, Valdivieso realizaba en su discurso, conectaba un tema que también será recurrente en la movilización latinoamericana, es que Pío IX participó de la misión Mutsi en Italia, perdón, llevo un cacao geográfico, participó de la misión Mutsi en el Cono Sur, que es una misión que envió el Vaticano a través de la representación chilena para establecer contactos o normalizar relaciones entre el Vaticano y el Cono Sur. En Mutsi, Pío IX, como Giovanni Mastai, participó en esta misión y es un elemento que se recuerda, esta deuda de gratitud que tenemos con el papa, que ya nos visitó, que fue el primer papa, que aunque no fuera papa en ese momento, había visitado o estado en el territorio latinoamericano. Bien, a pesar de la importancia, estas muestras adhesión al papa no iban a tener mucha extensión y sobre todo no iban a tener la constancia que adquirirían desde 1860 a raíz de la invasión de la montaña, umbría y las marcas. Entonces, se produciría un extraordinario movimiento de recogidas de firmas, fondos, que se extenderían por todas las parroquias americanas. En este movimiento jugaría un papel fundamental un eclesiástico chileno, José Antonio Víctor Izaguirre, fundador del Colegio Pío Latinoamericano en Roma, y una persona que había viajado por toda América y que también, dentro de estos mediadores, también tenía o gozaba de gran prestigio entre los católicos europeos, porque sus obras habían salido traducidas al francés y al italiano, además de haber sido editadas elogiosamente también en España. José Ignacio Víctor Izaguirre es elegido como aplegado papal en Bolivia, Perú y Ecuador. En ese momento promueve recogidas de firmas en todo el continente. Utilizó todos los contactos que había forjado durante sus viajes por Latinoamérica. Él viaja en dos ocasiones, la primera con motivo del exilio y la segunda para recoger fondos para el Colegio Latinoamericano en Roma. Bien, también recibió el apoyo de la estructura vaticana, diplomática vaticana, con los legados apostólicos, Mariano Marini, en el cono sur, y un personaje muy destacado, Ledohovski, un diplomático polaco católico, que estaba en Nueva Granada y que sería un personaje clave, digamos, de la política vaticana en el continente. E Izaguirre escribe inmediatamente, nada más conocer su nombramiento, a Ledohovski para intentar promover estas muestras de adhesión a la Santa Sede. La respuesta del diplomático de origen polaco ya manifestaba también su plena adhesión al movimiento y decía, pensaba hace tiempo en el modo de iniciar algún movimiento en los ánimos de aquí, porque veía con pena que estos pueblos tan católicos y religiosos no sabían todavía salir de la antigua rutina, que los colocaban en condiciones de simples espectadores, cuando deben ser parte sensible de los gozos y de las penas de aquel grande cuerpo que es la Iglesia, puesto que son sus miembros y no ciertamente los peores. Resulta interesante constatar la idea un poco de centro y periferia que traslucen todo este tipo de manifestaciones en el catolicismo latinoamericano, la idea de una periferia que se incorpora al movimiento del centro católico, o sea, desde los confines del mundo se incorpora a la movilización que se está desarrollando en Europa. El estudiante argentino del Colegio Americano de Roma y un confidente de Izaguirre, Milciades Bernardo Echagüe, también escribía para informarle que llegan continuas adhesiones al Santo Padre de todas partes y que están esperando la contribución de la América Católica. Incluso llega a decir el argumento fundamental para un católico, que es que hasta la Rusia cismática y algunos países protestantes no han desistido de dar paso tan honroso, lo cual para la mentalidad de un católico de la época era todavía más grave el no participar. Bueno, Ledojovsky, no obstante, señala que la participación no se puede hacer por juntas públicas, como se hace en el norte de Europa, porque aquí las reuniones ofrecerían grandes inconvenientes por la falta de cultura y política y, sobre todo, por los discursos escandalosos que se iban a producir en contra de la Iglesia Católica una vez que supieran, digamos, de esta movilización. Por ello, Ledojovsky planea, digamos, contactar con ilustrados del país, con la jerarquía del país para tratar de los diferentes países de la región para tratar de realizar esta movilización, con los prelados, obviamente, pero también con familias nobles. Y ahí juega un papel muy importante el periódico neogranadino, el catolicismo. Allí se publicarán una serie de documentos y artículos para excitar, dice Ledojovsky, indirectamente a la opinión católica a favor de esta manifestación. Bien, el catolicismo, este periódico recoge, además, una de las cuestiones más interesantes, que es la duda, las dudas que comenzaban a surgir en el gobierno francés sobre si era mejor continuar con la defensa militar o bien se podía plantear una cesión de la soberanía temporal del papa. Estas vacilaciones habían sido expresadas por Napoleón III, habían sido también expresadas por el jefe de la división francesa en los estados pontificios de manera semipública en una visita al papa Pia IX, y algunas de estas ideas habían sido plasmadas por el director general de prensa y librerías en el Ministerio del Interior francés, conde de Lagueronier, en Le Pape et le Congrès. Publicado a final de 1859 y traducido al español en la primavera del 60. Este libro sostenía la necesidad de que el papa se desembarazara de la soberanía temporal para que su soberanía espiritual fuera completa. Este es un tema fundamental también del debate en torno al estatuto de los estados pontificios y el futuro del Vaticano. El libro sostenía la necesidad... Perdón, el catolicismo reaccionó a esta publicación, incluyendo condenas a esta obra por parte del obispo Darras y del arcediano neogranadino Antonio José Sucre. Este último escribía una carta en la que, de nuevo, presentaba al público la movilización europea a favor del papa. Y decía, ¿no ha visto usted las manifestaciones suscritas por innumerables firmas desde la del rico capitalista hasta la del pobre menestral, desde la del blasonado título de la más encumbrada aristocracia hasta la del oscuro y desconocido apellido de la clase desvalida? Manifestaciones en que se protesta el santo padre, que los que los suscriben están resueltos a poner su disposición, vida, intereses y cuanto les es más caro para sostenerlo. Luego continuaba también diciendo que hay que imitar a los católicos europeos y que hay que realizar manifestaciones a favor del papado. Bien, la introducción de esta polémica serviría de preámbulo para la publicación de la encíclica de Pío IX de enero del 60 con una introducción de Lodohovski. El papa agradecía a los católicos de todo el mundo numerosas muestras de apoyo, así como las obras que se han escrito defendiendo su soberanía temporal. Asimismo, se incluía un artículo del diario de Roma en el que se hacía mención a las manifestaciones de adhesiones al papa en Roma y otras ciudades, así como las críticas que había despertado. El arzobispo de Bogotá publicó también una carta pastoral para difundir la mencionada encíclica entre los fieles, ordenando misas pro papa y pro pache. Rezó el rosario y lectura de la carta en todos los pulpitos, además de que fueran explicadas. Esto es fundamental porque, de nuevo, volvemos a la cuestión de la estructura internacional de la Iglesia Católica, que permite que una encíclica, además superadas y en estado de retirada las posiciones galicanas, regalistas, encontramos que una carta, una encíclica papal puede ser difundida desde el centro, inmediatamente a todos los lugares del mundo y desde las principales sedes de esas regiones, las sedes diocesanas, hacer que en cada iglesia se lean misas pro papa, en las que se añade en el contexto de la misa la especificación a favor del papado y en la que se además explica la situación del papado, de manera que es un aparato propagandístico espectacular, o sea, que llega a todos lados. Además, de nuevo, en la dinámica del centro y periferia, en un artículo titulado El catolicismo allá y acá, el periódico neogranadino, el catolicismo, explicaba que la causa del papa no era una cuestión lejana, sino una cuestión granadina, porque es cuestión católica, porque la Iglesia es una familia diseminada por el orbe cuyo padre está en Roma, porque cuando una piedra cae en un lago, las olas que nacen llegan hasta la ribera más distante. El catolicismo se llenó durante todos estos meses de noticias que hacían mención directa o indirecta a la cuestión romana. La carta del obispo de Orleans, Dupanlup, al papa, el episcopado prusiano al príncipe regente y otro tipo de documentos. Además, se escabezaron diversas colectas, como he dicho, por toda la región neogranadina, y se incidía de nuevo en la idea de que América se incorporaba a una corriente general a favor del papa. Y para eso, además, manifestaban esas expresiones de solidaridad a través de nuestras inmensas cordilleras y de la extensión del Atlántico. Y hasta esa imagen, también muy recurrente, desde lo más lejano. Había un estudiante colombiano en el Colegio Pío Latinoamericano que cuando fue a visitar al papa decía «Hemos oído, hemos escuchado vuestra voz desde las más lejanas selvas de Latinoamérica». Un poco así como incluso hasta… Bueno, durante las siguientes semanas aparecieron 19 recogidas de firmas de fieles y párrocos en diversas localidades, siendo la más importante la parroquia de Bolívar, con 4.500 firmantes. De nuevo, Ledojovsky escribe a Izaguirre para informarle de que las medidas han sido un éxito y de que se están realizando recogidas de firmas, pero que ahora hay que dar un siguiente paso y recoger dinero. Es una de las cuestiones fundamentales, la del óvulo de San Pedro, como un mecanismo financiero del papa, una vez que está perdiendo las rentas de los estados, o sea, de la Romaña, de todos los territorios que controlaba y tal. Bueno, así, pues, de nuevo, Ledojovsky dice a Izaguirre que las naciones católicas comprendieron las dificultades que debe experimentar nuestro santo padre y todas han promovido en su seno colectas o suscripciones para venirle en auxilio. ¡Ay, cinco minutos! ¡Dios! Bueno, pues entonces se realizan, digamos, colectas en todo Colombia. También, a pesar de la situación dramática en México por las leyes de la Reforma, dramática para la Iglesia, no para otros, digamos que también se hacen manifestaciones a favor del papado, además se recopilan, digamos, los textos en el periódico El pensamiento español. Entre 1861 y 1862 ya Izaguirre se pone con la cuestión de la difusión del óvulo de San Pedro y lo hace en Perú, en Bolivia, donde se envían numerosos también pesos y se llega, además se organiza en diversas esferas, no solo desde el Cabildo, desde la sede diocesana, etcétera. Bien, además Izaguirre utiliza sus contactos para extender todavía más la influencia de estas colectas al obispo de Buenos Aires, con el que mantiene una buena relación, también le escribe una carta. De nuevo aparece la cuestión, otra vez, de cómo realizar estas colectas, si pública o privadamente, y por qué iban a despertar las opiniones contrarias, como así ocurrió, porque precisamente la colecta generó ataques al obispo, al papa, y bueno, que acabaron con diversas detenciones. Bien, esto me lo dejo, perdón, es que lo he leído y he contado media hora cuando lo he leído en casa. Bueno, bien, diversas ofrendas, etcétera. Obviamente la caída de Roma multiplica las manifestaciones de cariño que se producen por todo el mundo. Se organizan peregrinajes, se organizan manifestaciones de solidaridad a favor del papa y muchos prelados latinoamericanos reciben la noticia de la caída de Roma en una especie de mini vacaciones que se había decretado durante el concilio para que los prelados pudieran volver a casa. Entonces, la sorpresa al llegar a su destino de, precisamente, de las noticias de la caída de Roma y las manifestaciones de solidaridad que de nuevo se impulsan por todos los territorios de Latinoamérica. En concreto, por ejemplo, me gustaría destacar las manifestaciones que se realizaron en Chile tanto en el 63 como en el 70 y especialmente el arzobispo Valdivieso que tenía además se hallaba presente en Roma y entonces en el momento explica a los fieles que me hallaba presente en Roma cuando se consumó la obra de Iniquida y la suerte me hizo ser testigo presencial de los sucesos para conocerlos muy de cerca y aún participar de los peligros del asedio y toma de la Ciudad Santa. Este tipo de manifestaciones además que conectan con el acontecimiento todavía permitían enfatizar más esa conexión emocional de los fieles con esos dramáticos momentos que se estaban viviendo en Roma. Bien, termino de manera maratoniana con las conclusiones. Durante la década del 60 y gracias a la labor de una estructura diplomática vaticana la prensa y la labor de los prelados se acercó la imagen del Papa a los fieles. Hasta ese momento había sido una imagen lejana y cuya presencia en el continente había sido muy limitada. Por ejemplo, a título de ejemplo cuando se en las festejos por la proclamación de la Inmaculada Concepción en diciembre de 1855 en Santiago de Chile los chilenos pudieron observar por primera vez el rostro del pontífice en un cuadro que se colocó en la puerta principal de la catedral. A través de estos retratos de estas colectas de estas lecturas públicas y protestas los fieles latinoamericanos se familiarizaron con la figura del Papa. Dicha movilización apelaba al desarrollo de vínculos sentimentales con el Santo Padre. La cuestión romana era presentada a través de un discurso que trataba de fomentar empatía invocando al sufrimiento colectivo de los católicos en cada país y en torno al Padre común. Al hacerlo dichos discursos reforzaron la imagen del Papa como centro de la vida católica y afianzaron la idea de su supremacía en el seno de la Iglesia idea que había sido afirmada en el Concilio Vaticano I. Y por último la apelación al orgullo latinoamericano contribuyó a reforzar una identidad de grupo transnacional y católico en todo el continente. Hay una invención de la Iglesia católica latinoamericana en este momento como un ente independiente entendida como una incorporación de la periferia al catolicismo mundial. Muchas gracias.